Mi nombre es Sanjuana Guiñaga Arangel, soy cuarta regidora por el Partido Revolucionario Institucional. Para que nos comente sobre el tema del predial. Mira, pues de acuerdo a la ley se autorizó el 15% de descuento enero y febrero, el 8% para los meses que siguen, los marzo y abril, de acuerdo a la ley. Y pues hacerle una invitación a toda la ciudadanía que venga a hacer pago para poder nosotros también cumplir con ellos en todos los proyectos que tiene nuestro alcalde, de obras, de todos los beneficios que podamos llevar a la ciudadanía en general. ¿Hasta qué fecha tiene el límite para pagar el predial? ¿No lo sabe? No, no, no lo sabemos, pero como lo marca la ley, bueno, en sí está todo el año para pagar el predial. Se recomienda que se aproveche los primeros meses para que ellos tengan el beneficio de los descuentos, así es. ¿Alguna otra cosa que nos guste otorgar a la Cámara? No, pues nada más, aquí estoy para servirles. Mi nombre es Sanjuana Guiñaga Arangel y en todo lo que pueda yo ayudar, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias.